Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Wade y soy profesor de español en Meredith College en Raleigh, Carolina del Norte. Y para mí es un verdadero placer poder participar en el Cancionero de Abril otra vez. Pues para hoy he decidido compartir un soneto de la portuguesa Mariana de Luna, conocida y amiga tal vez de la más famosa Violante Duceo. Y en 1642 sale a luz una colección de Mariana de Luna, única obra conocida de ella. Consta de seis poemas y es una celebración de la restauración portuguesa y los poemas todos dedicados al nuevo rey. Y el soneto, último poema de la colección, va así. Famoso Atlante, que una y otra zona venís a sustentar con mano altiva. En tablas de diamante el tiempo escriba, el loor que de vos ya se pregona. De vuestra augusta frente la corona, ciña el sacro laurel y verde oliva. Y eterno vuestro nombre inmortal viva, en los orbes del Hijo, de la tona. En vos obró el cielo cuanto él quiso, y os dio de sus grandezas tanta parte, que os hace de la tierra un paraíso. Febo en la lira y en la lanza Marte, jove en poder y en beldad Narciso. Y en la pluma excedes a la misma arte. Gracias y saludos. Gracias. Gracias. Gracias.